¿Qué papel jugó la sociedad civil en la pasada dictadura? Mucho se ha hablado y escrito sobre la misma, pero entre sus protagonistas nunca se le había dado demasiada voz a los no uniformados. Es en esto que pone acento el último trabajo periodístico de Álvaro Alfonso, que en forma de libro se publica bajo el título Cuando los civiles también juegan. Hoy le proponemos hablar con Álvaro un rato sobre esto, y bueno, después sobre otras cosas. Álvaro, entre otras cosas, es alcalde de Aguas Corrientes, un lugar del departamento que ha quedado en foco de la mirada por temas vinculados al medio ambiente en las últimas semanas. Bienvenido. No, gracias por la invitación y un placer estar aquí, mi casa. Es verdad, Álvaro, fuiste periodista de... Sí, 13 años. Sí, sí, además te gustaste mucho, fuiste compañero de Mauricio de Trabajo en algún tiempo, con Virginia Rublio en otro. En otro lado, sí. Álvaro, ¿por qué sentís la necesidad de escribir sobre el rol de los civiles? Después, como has mirado varias veces el tema de la dictadura, en realidad alguien dirá, bueno, pero el material lo tenías ahí, te debería haber quedado de alguna otra investigación, un pedazo grande de ese material. Sí, era así. Pero ¿por qué dijiste ahora, vamos a meternos con el tema de los civiles? Porque yo veía que los civiles eran tratados como títeres de los militares en muchos temas, y que cuando se habla de dictadura cívico-militar, realmente fue así. Y en muchos casos, los militares terminaron siendo títeres de los civiles, que marcaron la cancha en los principales temas de la economía, institucionales, que quedaron en la historia del país. Y hay varios ejemplos, el Tratado Límite del Río de la Plata, la liberalización de la economía llevada adelante por Oberbillegas, cómo manejaron los civiles el tema de la Guerra de las Malvinas. Y bueno, se tomaron durante la dictadura mil quinientas decisiones políticas y económicas, e institucionales, que cuando vuelve la democracia, nadie las tocó. Mil quinientos. Creación de Antel, creación de ACE, y hasta el medio aguinaldo de los funcionarios públicos y privados, es algo que surgió durante la dictadura. Es decir que fue promovido y aprobado por el Consejo de Estado. Cuando vuelve la democracia, los cuatro partidos políticos en aquel momento, que tenían representación parlamentaria, el Partido Colorado, que era el gobierno, el Partido Nacional, el principal partido de oposición, el Frente Amplio, y la Unión Cívica, que tenía dos diputados, votan una ley donde avalan todas estas decisiones y dejando de lado muy pocas de las leyes o los decretos ley de la dictadura, ¿no? Yo te sumaría a eso, que además los presidentes fueron civiles. Claro, además, fue una dictadura muy atípica la de Uruguay, porque si vemos alrededor lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Chile, siempre era o un general o una junta militar de gobierno. Y acá, de los 11 años, 8 fueron civiles, es decir, 4 presidentes civiles contra 1 militar. Juan María Bordaberri, 73-76, Alberto de Miqueli, 76, Aparicio Méndez, personaje desconocido y que gobernó el país desde el 76 al 81. Es decir, fue presidente, no se crean que se lo pasaron por arriba. Y finalmente el doctor Diego Bruno, que después, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está durante dos semanas como presidente. Y solo en el medio ahí, Gregorio Álvarez. Álvaro, los civiles quedaron fuera de la ley de caducidad. Sí, sí. Los civiles nunca estuvieron concedidos en la ley de caducidad. Nunca estuvieron, más allá de algunas decisiones y de denuncias de eventuales casos de corrupción que hubo, nunca se tocó ese tema, ¿no? Nunca se tocó ese tema. Y digamos hasta ahora, civiles de la dictadura procesados, Juan Carlos Blanco, el canciller. Ahí está, pero por un tema de derechos humanos. De derechos humanos, no por delitos humanos. Ahí está. Y es muy claro que los civiles de la dictadura, después fueron civiles de la democracia. Porque los civiles que convencen a los militares que no querían aprobar el Tratado de Límites del Río de la Plata con Argentina, en la reunión final, más allá que trabajaron varios, en la reunión final fueron el doctor Julio César Lupinacci y el doctor Edinson González Lapeire. Y Lupinacci y González Lapeire ocuparon cargos, o de asesores, o ocuparon cargos, en todos los gobiernos, incluso el doctor González, hasta el gobierno de Vázquez, porque incluso el doctor González Lapeire estuvo en la primera parte del litigio con Argentina, que terminó en la Haya. Es decir, que estuvieron en el primer gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de la calle, en el segundo de Sanguinetti, en el tercero de Valle y en el de Vázquez. Es decir, que los civiles de la dictadura, o como se los quiera llamar, terminaron siendo civiles de la democracia. Y en realidad, era por la capacidad que tenía. Vos incluso nombrás en el libro dos casos paradigmáticos, o dos lugares donde los militares no lograron colocar gente para hacer funcionar, que fueron el Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia de Montevideo con Raqueti. Ahí está, bueno, por ejemplo, Raqueti, irónicamente, puso como nexo con los militares un civil de apellido soldado. Es decir, hasta ironizó con el tema. Y Gregorio Álvarez, siempre en forma de chanza, pero medio también en serio, decía, nosotros quisimos intervenir la Intendencia Municipal de Montevideo, y Raqueti terminó interviniendo el ESMACO. Es decir, hubo una orden además expresa, una orden, hubo un pedido, porque no sé si Raqueti se dejaba ordenar tan fácilmente, pero hubo un pedido expreso de Jorge Pacheco Areco y de Jorge Valle que no dieran los cargos. Es decir, que no se fueran de los cargos. Y bueno, a la vista está que en las dos principales intendencias del país, la de Montevideo y Canelones, los dos intendentes permanecieron en el cargo. Aquí en Montevideo el doctor Raqueti, y en Canelones el doctor Gervasio González. Álvaro, para los civiles que participaron, colaboraron durante la dictadura, una vez que vino la democracia, ese periodo de la dictadura, que era una cocarda que muchos no querían lucir, y que más bien la metieron en un cajón. Ser consejero de Estado era una mancha antidemocrática, que todavía hoy la gente la tiene clavada en su mente. Sin embargo, la gente desconoce, o creo que la mayoría de la población desconoce, que en la historia política del Uruguay hubo cuatro consejos de Estado. Uno entre 1846 y 1851, otro, el segundo, entre 1898 y 1899, el tercero, entre el 42 y el 43, y el último, entre el 73 y el 85, y esperemos que sea el último, porque si hay consejo de Estado, hay dictadura, ¿no? Pero la gente desconoce que José Valle Ordoñez y tantos prohombres de la República fueron consejeros de Estado. Por lo menos, José Valle Ordoñez fue nombrado, más allá que ese consejo de Estado, nombrado por Juan Lindolfo Cuesta, casi no funcionó, o directamente no funcionó, pero fue nombrado por Juan Lindolfo Cuesta. Y si nosotros tomamos el discurso de Cuesta cuando instala el Consejo de Estado, en 1898, y el de Juan María Bordaberri en 1973, casi los conceptos son los mismos, en algunos casos hasta las mismas palabras, bueno, echándole las culpas al Parlamento anterior, en el caso de Cuesta por el tema de la levantamiento de Aparicio Sarabia, y bueno, y de Bordaberri echándole las culpas por otro levantamiento, que era el de los Tupamaros, ¿no? Ese consejo de Estado payasesco, digamos, de presuntos legisladores. Sí, pero no, no, en algunos, claro, usurparon las bancas, pero en ese caso, los consejeros de Estado, las leyes fueron de ellos, más allá que venían. Es increíble porque, por un lado, los tipos actuaban aprobando las leyes, que después viene la democracia y no las toca, y por otro lado, no intervenían en ningún asunto que afectara directamente al Poder Ejecutivo o al Gobierno, porque en realidad había, el Poder estaba en la Junta de Oficiales Generales, donde allí se hacían decisiones, o era el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial, que también al Poder Judicial los militares no lo tocaron, y bueno, a la vista está que todos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o casi todos, desde el 85 hasta hoy, durante la dictadura, eran, nosotros tomamos la guía del año 78, la guía editada por la Presidencia de la República, y en esa época, eran o ministros de los tribunales de apelaciones, o jueces, o fiscales, por ejemplo, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rugalpino, era fiscal en Carmelo en el año 78. Claro, lo que pasa es que los jueces, los fiscales, quienes estaban acá en el país, quienes se quedaron en el país, bueno, los que pudieron, siguieron trabajando. Claro, no, no, pero por eso digo, cuando se habla de la dictadura y todos como que estaban en contra, eso... Tampoco quince que estuvieran a favor. No, 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 claro, pero, no, pero a punto, a punto a que los militares no persiguieron al Poder Judicial, sí a los políticos, porque no olvidemos que se firmaron actos institucionales, fueron diecinueve, pero el tres y el cuatro, uno suspender las elecciones por quince años, y el otro, bueno, directamente apuntó a proscribir a los políticos, a todos aquellos que habían estado en las elecciones de 1976 y 1971 ocupando listas en cualquier partido político. Digo, que eso no fue contra el Poder Judicial, no hubo una persecución. Incluso el doctor Gamarra, secretario letrado en aquel momento del Poder Judicial, los militares decían que era zurdo, pero no lo tocaron, no lo tocaron porque era un hombre de mucha capacidad y no lo tocaron. Proscripción que además le llegue a Bordaberri, el día que lo saca era proscrito automáticamente. Ahí está. Incluso lo apuntase. Sí, sí, una cosa del ojo. Bordaberri dio el golpe de Estado con los militares el día que lo he cesado y hasta cinco años después siguió este proscrito para realizar actividades políticas y bueno, se mantuvo porque cuando le llevan para la firma para levantarle la proscripción, Bordaberri termina echando al general Iván Linares Brun de su casa y diciéndole yo no firmo nada porque ustedes no son quién para proscribir o dejar de proscribir. Álvaro, son de las casi 400 páginas del libro hay unas ocho que tienen algunas fotografías pero hay 40 en el cierre que son documentos con el cual vos mostrás que muchas de las cosas que decís allí que tienen una referencia concreta bueno, vos lo mostrás. Era difícil acceder a esos documentos o es difícil hoy en día acceder a muchos de esos documentos documentos donde hay por ejemplo consultas desde el Consejo de Estado si no me equivoco es al Ministerio de Defensa por un desaparecido. Ahí está, sí. Bueno, en realidad todo el mundo habla de los archivos de la dictadura y esas cosas que en muchos casos no sé qué son porque los archivos de la dictadura son archivos andantes hay algunos que están presos otros internados en el Hospital Militar otros han fallecido muy poco que son los que realmente tienen en la historia. Todos esos documentos están en el Poder Legislativo el documento que tú mencionabas está en el Poder Legislativo y hay más nosotros rescatamos ese pero hay más y la Cancillería es una fuente muy importante para desentrañar la historia y también el Poder Judicial los expedientes en el Poder Judicial pero básicamente la Cancillería es muy importante incluso están los documentos de Malvinas donde los diplomáticos uruguayos desde 1976 hasta que se desata el conflicto fueron advirtiendo que iba a terminar en un conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña es decir que Uruguay sabía y luego los civiles de la Cancillería manejan con una habilidad realmente admirable el tema de las Malvinas porque trasladado a hoy como se están dando las circunstancias y las presiones que existen que también experimentaron en aquella época da que nosotros podíamos tener o problemas serios con Gran Bretaña o problemas serios con Argentina sin embargo Uruguay se instaló en el medio y por ejemplo no permitió que Gran Bretaña instalara un puente en Uruguay para abastecer a las Malvinas porque en aquel momento le salía trasladado hoy en pesos uruguayos un habitante de Gran Bretaña costaba un peso al gobierno y un habitante de las Malvinas mil era bastante carito y por lo tanto necesitaban un puente de abastecimiento y Uruguay le cerró la puerta con un informe de la fuerza aérea asesorado por civiles y también Argentina presionaba porque en algún momento Uruguay atendió un buque de guerra inglés y lo atendió la armada y hubo una protesta muy grande de Argentina mucha presión y hay una conversación secreta de la cancillería es un documento confidencial del año la conversación fue el 17 de marzo de 1983 entre Carlos Maezo que era el canciller en ese momento ya había terminado la guerra de las Malvinas ya había pasado casi un año y el entonces embajador uruguayo en la Argentina Walter Ravena uno de los civiles más identificados con la dictadura donde Maezo le dice a Ravena decirle a los argentinos palabra textual dejando de lado la diplomacia decirle a los argentinos que no jodan andá y pregúntale de dónde sacan la plata para los motores de las lanchas es de Inglaterra andá y pregúntale de dónde están sacando los créditos ahora y es de Inglaterra así que que no nos jodan nosotros no nos vamos a bajar los pantalones y vamos a mantener nuestra soberanía eso dijo un canciller de la dictadura digamos directamente contra contra Argentina que estaba ejerciendo una presión importante para que Uruguay digamos saliera a hablar en contra de Gran Bretaña incluso Maezo recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra Crinning Oswald y está toda la conversación está el documento y la conversación que mantienen y también digamos que Maezo se luce contra contra un inglés contra un diplomático inglés poniéndole la plancha en cualquier aspiración que tuvieran por ejemplo para instalar ese puente en Uruguay seguimos compartiendo el aire del espectador con Álvaro Alfonso dejamos de hablar de cuando los civiles también juegan su última investigación periodística editada por Planeta hace algunas semanas nos metemos en otra de las funciones de Álvaro que es ser alcalde de Aguas Corrientes de su pueblo natal Aguas Corrientes que de golpe a partir de la contaminación en el Santa Lucía la gente empieza a ubicarla en el mapa ¿no verdad? se hablaba mucho la gente sabía que existía unos cines de Aguas Corrientes pero ¿qué era esa localidad? ¿dónde quedaba? y demás hoy en día se coloca en el foco nunca es agradable ¿no verdad? quedar en el foco no, no por este tema no, realmente no yo esperaba que fuera por otra cosa porque Aguas Corrientes tiene muchas virtudes yo diría que demasiadas para la población que es sin embargo ahora se habla cuando pasa algo malo una situación crítica del río Santa Lucía comentábamos más temprano las fotografías que hoy publicó el observador esas vistas aéreas en las cuales se ve como los cultivos la soja particularmente llega prácticamente que hasta el borde del río como se ha perdido el monte ribereño allí realmente son imágenes que asustan esto es algo que ya se conocía en Aguas Corrientes nosotros asumimos el 8 de julio del 2010 e inmediatamente comenzamos a trabajar en este tema informamos de todo esto que está pasando ahora lo informamos yo diría que a todo el sistema político se lo advertimos verbalmente a todos el único que atendió fue el ministro de defensa nacional Eleuterio Fernández Huidobro y cuando él hoy habla de catástrofes y esas cosas sabe lo que está diciendo porque 6 días 12 días después que nosotros asumimos fue a la zona y habló con la gente que sabe yo estaba presente pero en la reunión pero habló con la gente que sabe técnicos claro y técnicos en algunos casos que no no están y no se hace a mucho tiempo gente que conoce de este tema y entonces él tiene una información cabal de la situación y luego no le digo que continuamente o de continuo pero esporádicamente si se comunicaba con con quien habla cuando se cortó la luz en Punta del Este y hubo un problema con el servicio de agua potable nos pidió información si eso mismo pasaba en Aguas Corrientes cuánto tiempo resistía Montevideo es decir que si se interesó pero cuando nosotros hablamos de este tema todo el mundo como que se reía pero decían que nosotros éramos marcianos y el municipio de Aguas Corrientes le pidió a la Armada Nacional una batimetría del río que para los oyentes es una especie de electrocardiograma en el cual se mide la profundidad del río y el trazado del río que no sabemos hoy el estado uruguayo no sabe el trazado del río más allá que agarrar una computadora y mirarlo por el google pero no sabe en el campo cómo está el río trazado y qué puede pasar con eso bueno la Armada Nacional sin costo pues eso es otra cosa una batimetría cuesta miles y miles de dólares sin costo realizó la batimetría que dio resultados ya muy preocupantes no hay agua en el río por ejemplo aguas abajo pero después comprobamos que también hay problemas aguas arriba porque en la segunda parte que se hizo entre el 3 y el 6 de diciembre del 2012 se hizo también aguas arriba y muy cerca de las tomas hay un banco de arena está complicada la situación allí y como esa otra serie de movimientos que hizo el municipio que insistentemente seguía con este tema seguía y seguía pero como hasta que un día tuvo olor el agua y el tema de los barros lo denunciamos permanentemente los barros y los lodos luego del proceso de potabilización o se lo vuelca al río está volcando más de mil metros de lodo diarios por el lavado que hace de los filtros que son diarios bueno lo hace se junta al lodo y lo vuelve a tirar el río claro se armó una cañada a 150 metros de las tomas aguas abajo de la represa y por ahí sale y el barro hoy está en las brujas llega a las brujas afectando los humedales que dicen querer proteger y cuando ahora el estado dice la culpa de los tamberos y empecemos por casa primero vamos a arreglar la casa y después le apuntamos a las otras casas porque en realidad el río tiene dos problemas uno aguas arriba de la represa de aguas corrientes que si allí está la contaminación de las poblaciones de las industrias y de los y si también del sector agropecuario y aguas abajo lo que tira OCE del barro de sulfato aluminio pero fue muy preocupante lo que la presencia de los funcionarios del del ministerio de vivienda de la dinama y de OCE el pasado 15 de mayo en el parlamento por las cosas que dijeron el ministro dijo que se tiraba barro desde 1800 y en 1800 no existía aguas corrientes no existía el servicio de agua montevideo que empieza el 18 de julio de 1871 y yo me pregunto ¿quién tiraba barro en 1800? ¿los charrúas? ¿vivirían allí? uno no sabe porque no había población además ¿quién podía tirar barro en 1800? nadie bueno el ministro maneja esa cifra lo que es bastante alarmante pero además con un profundo desconocimiento él dijo que era un problema los lodos pero que no era primario es decir no es primario solucionar este problema bueno tiene un profundo desconocimiento le informaron muy mal los que le dijeron tiene que hacerlos pasar por caja a partir de lo que yo voy a decir ahora comúnmente hace 60 años cuando hay sequía OCE bombea agua de abajo hacia arriba de las tomas es decir agua de abajo hacia arriba es decir cuando están tirando el barro ahora ese mismo barro si hay sequía ahora llovieron mil milímetros tuvieron una suerte bárbara llovieron de más pero cuando hay sequía y lo hubo muchas veces tienen que bombear eso y lo que han bombeado o lo que van a bombear es barro porque prácticamente cuando hay sequía no hay agua hay muy poca agua mezclada con ese barro que no es un barro común que nosotros ya le irónicamente le decimos los souvenir que en algunos casos pesan hasta 6 kilos y uno los arranca de la tierra después que que se seca y es como una especie de piedra que bueno seguramente muchos de los oyentes lo habrán visto por la televisión es decir que o se bombea el agua de abajo hacia arriba porque incluso hay bombas abajo de la represa y las bombas no están de muestra allí es para hacer ese trabajo por lo tanto al ministro por favor que alguien le diga que tienen que bombear agua de abajo hacia arriba y que eso origina para potabilizar esa agua mucho más problema es decir no solo lo que viene de arriba ahora lanzamos una serie de propuestas que no son títulos para el diario son cosas creíbles y hay una que es imprescindible e indispensable hacerla que es poner las tomas en la localidad de 25 de agosto en el departamento de Florida las tomas de agua para la usina de aguas corrientes es decir hacer la toma más arriba bastante más arriba directo así derecho diríamos que son unos 10 kilómetros es una obra millonaria pero si no se hace eso la quedamos y ahí que tenés más profundidad no 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 es por esta razón la principal contaminación surge del arroyo canelón chico el canelón grande y el arroyo la virgen esos son los tres contaminantes claro porque además arrastran de las villas cercanas a la ciudad de las piedras es decir el dorado todos esos lugares progreso juanico canelones también hay problemas con Santa Lucía con la planta de tratamiento de aguas residuales porque hay problemas por más que que digan que son nojeños hay problemas con eso también entonces ahí eliminamos la digamos el sañamiento o lo que se vuelca de ciento entre ciento treinta y cinco mil ciento cuarenta mil personas porque también hay que agregar la colonia Santín Carlos Rossi que son cinco mil personas población flotante es decir que dejamos de lado eso es decir los principales contaminantes desaparecen nosotros proponemos también terminar el sañamiento inconcluso en Florida porque eso ayudará a que el reservorio de agua de Paso Soberino entre a mejorar porque también tiene problemas y haya un control muy efectivo de digamos para el sector agropecuario y para las industrias otra de las medidas que proponemos es fijar una línea media es decir hasta acá llega acá hay una línea media y el río para acá no se puede tocar porque estamos estamos asistiendo por ejemplo a que viene alguien de un extranjero compra un campo es lo que mostraba lo que decía Orsi entonces va con la con la topadora tira el monte al río tira el monte al río directamente ni siquiera pregunta se lleva la línea seguro si ni se lleva la línea le pega un topetazo lo tira al río que en algunos casos por ejemplo allí en en Chamizo Florida ahí hasta que lo hicieron y después hay plantas soja y la soja llega casi las ramas hasta dentro del agua estamos estamos en el horno con eso bueno también hay que controlar eso pero nosotros con esta medida de las tomas allí nos evitamos esto y después construir la represa una represa en Cazupá porque hay que tener otro reservorio de agua porque la represa de Paso Severino es como una persona pues no solo puede tener desde el punto de vista ambiental problema también puede tener problemas mecánicos problemas estructurales es decir que también puede tener problemas entonces hay que tener una alternativa pero esto no es un problema la alternativa no es un problema de este gobierno esto es un problema crónico del Uruguay de hace 40 o 50 años en el cual todos los gobiernos son responsables porque estas represas se tenían que haber hecho antes Álvaro para que vuelva un punto atrás tú decías cambiar la toma de agua y llevarla allí a 25 de agosto en Florida ahí la toma de agua ¿hay que trasladar la usina? no, no, no si la toma de allí se lleva la usina seguro mediante lo mismo que con una especie de línea de bombeo con caños en esto serían dos pero eso lo tienen que hacer como se decía nosotros presentamos la idea pero técnicamente la tienen que hacer funcionar de repente hay que hacer un recalque allí para poder pero bueno la idea es esa porque nosotros ahí liquidamos la contaminación de este lado es decir la peor contaminación la liquidamos la del canelón chico la del canelón grande y la del arroyo de la virgen que es tal vez peor que el canelón chico y el canelón grande y otra de las medidas propuestas es esto de la militarización yo cuando me dicen eso digo muchacho estamos en el 2013 en el 60 y el 70 acá lo que nosotros tenemos que hacer es que haya puestos creemos que de la armada debería haber tal vez cuatro eso también lo tienen que fijar los técnicos pero de la represa de aguas corrientes hasta el paso severino de paso severino hasta aguas corrientes que estén instalados para controlar el río los oficiales los funcionarios de la armada y también que se haga otra medida es que se haga una batimetría del río Santa Lucía desde la represa de paso severino hasta la desembocadura en el río de la plata porque hoy el estado uruguayo no conoce cuál es el trazado más allá de agarrar la computadora y mirar pero así no es la cosa porque todos los días se están apareciendo cañaditas nuevas por el costado porque claro lo que tú mencionabas del monte nativo eso genera que se formen cañadas casi no diría diario pero se van formando es un paisaje que cambia todos los días claro el río cambia todos los días por eso cuando es alarmante lo que dijo el director de la Dinama en el parlamento cuando dijo que con una agencia de cooperación japonesa JICA hacían un monitoreo del río tomaban muestras cada cuatro meses cuando en la época de los ingleses primero y conjuntamente con el estado y después el estado a través de OSE el laboratorio de OSE el control era era semanal los ingleses navegaban al río lo conocían y cuando tomaban decisiones era porque los tipos conocían al río todos los que están hablando ahora primero la mayoría no sabe dónde queda voz corriente y después menos conocen el río nosotros el otro día con los concejales Carlos Fulco y Carlos García y alguna persona más salimos en lancha y filmamos el río aguas abajo de aguas corrientes bueno el barro parece un regalo por todos lados donde se descubre arena está el barro este que está tirando OSE por lo tanto si ese no es un tema primario es imposible porque eso genera muchas cosas y vuelvo a reiterar dos problemas pero con estas medidas creo que evitamos unas cuantas cosas y son cosas creíbles que se pueden hacer y otra otra medida es que nosotros pedimos que se declare de emergencia la cuenca del río Santa Lucía es decir los 14.350 kilómetros que abarca 6 departamentos porque ¿qué quiere hacer el gobierno? eso implica la emergencia y bueno que se cuide toda la porque ahora el gobierno habla de o el gobierno el ministerio de vivienda o los técnicos de la dinama dicen que zona sensible es decir yo acá tengo un vaso un control y el control del aire acondicionado entonces controlo o la zona sensible es el control de la tele por ejemplo y decir dejo libre el vaso y dejo libre el otro control del aire acondicionado entonces acá en el vaso y en el control de aire acondicionado puedo hacer cualquier cosa pero no se dan cuenta que si protejo una zona y dejo libre las otras pueden hacer cualquier cosa y termina contaminando la que ellos quieren proteger por lo tanto nosotros lo que estamos pidiendo es que sea toda la cuenca del río Santa Lucía la que se tiene que controlar no solo eso y nos parece un gravísimo error y si no si no me creen a mí pregúntenle a Panario que creo que sabe bastante de esto y una cosa que les pido al gobierno que se pongan a veces una cinta en la boca y que cuando los técnicos de la facultad de ciencias y los técnicos universitarios opinan y muestran los análisis que un poco deberían tener un poco de respeto y tratar de tomar eso para tomar las buenas decisiones y en algunos casos no payar porque cuando uno lee la versión taquiráfica del 15 de mayo ve que Abel Soria en algunos casos estaba para la risa Alvaro Alfonso gracias por haber compartido estos minutos aquí conmigo no por favor gracias a ustedes chau